Te alabaré con todo mi corazón Porque tu nombre es grande Jehová Tu gloria brilla en el cielo y en la tierra Y en las batallas no hay quien te pueda ganar Yo soy Jesús, el mismo Dios, el poderoso Nadie, nadie se burlará de mí Castigaré a todos los orgullosos Y salvaré a los que me sirven a mí Un mandamiento que dice su palabra Que solamente a él deben adorar Porque él no acepta que sigan adorando Dios es de yeso, de madera y de metal Hacen fiestas, talepiden milagros A esos dioses que no pueden caminar Ellos no entienden, no te miran y no hablan Son dioses muertos, no te pueden ayudar No te harás imagen de ninguna cosa que hay Arriba en el cielo Y de lo que hay abajo en la tierra Solo hay un Dios que domina donde quiera Toda la gloria y la alabanza es para ti Yo te canto en señal de gratitud A todo el mundo en altavoz puedo decirle No hay otro Dios que sea tan grande como tú Soy Jesucristo Soy Jesucristo el mismo Dios el poderoso Nadie, nadie se burlará de mí Castigaré a todos los orgullosos Y salvaré a los que me sirven a mí Un mandamiento que dice su palabra Que solamente a él deben adorar Porque él no acepta que sigan adorando Dioses de yeso, de madera y de metal Hacen fiestas, talepiden milagros A esos dioses que no pueden caminar Ellos no entienden, no te miran y no hablan Son dioses muertos, no te pueden ayudar No te harás imagen de ninguna cosa que hay Arriba en el cielo Ni de lo que hay abajo en la tierra Solo hay un Dios que domina donde quiera No te harás 있고, no te harás imagen de ninguna cosa que hay